¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el cual les quiero enseñar a cómo instalar una puerta interior de madera. Espero les guste este video, espero también les sea muy útil. Lo primero que les quiero mostrar es la herramienta que vamos a necesitar que va a ser un nivel de 5 pies o si tienen un nivel de 6 pies mucho mejor. Una pistola de número 18, no importa la marca, ya sea Rayobi, Core Cable o Rigid como la que ven y yo estoy utilizando. Para serles sinceros les recomiendo esta pistola, me ha salido muy buena, la verdad ya llevo aproximadamente 1 o 2 años con ella y no he tenido ningún problema. Aquí está lo siguiente que es la marca de clavos, también no importa la marca que quieras utilizar de clavos, nomás sí que sea de esa medida y de número 18 como pueden ver y de 1 a 3 cuartos, ok. Lo siguiente y lo más importante es unos lentes para la seguridad de sus ojos. Siempre es muy importante el aceite de amigos, ok. Ok, pues vamos a comenzar enseñándoles. Como pueden ver aquí tengo mi puerta y con el marco ya, la puerta montada y el marco ya instalado, ok. Un momento les quiero dejar salir. Como yo trabajo para una constructora, pues este es muy este, aquí nos, es un requisito poner las, nuestras puertas a niveles. Y como yo trabajo para una constructora, pues regularmente ya casi nos mandan ya casi todo, todo listo, como pueden ver ya con las bisagras y el hoyo para la chapa preparada. Y este, porque lo que quieren es que saquemos este, producción, ok. Por eso es que ya casi nos mandan ya todo listo, nada más para, para instalarlo. Ya que si ustedes lo compran en la Fundipo, regularmente viene todo el, lo que es el molding, el casing, el jam y la puerta, viene todo siempre para, cuesta un poquito más de, de trabajo. Pero pues ok, lo que les quiero, aquí lo que les quiero enseñar a este video es este, el procedimiento de cómo, de cómo instalarlo o darles unos pequeños tips para que se dé más o menos una, una idea, ok. Lo que yo lo que vamos a hacer, como les digo, es poner nuestra puerta a nivel, como les digo, aquí es un requisito que nos piden, ok. Vamos a ponernos esta puerta a nivel, y seguir con el, el, el espacio, no sé si se cansan a ver el, el poquito espacio que tiene sobre las bisagras, es el mismo que le vamos a dar a toda la puerta. Se pueden ver como aquí, en la cabeza tiene un poquito más este, más grande el review. Bien, pues lo que vamos a hacer es ponerlo primero a, a nivel. Vamos a, volvemos a ver, sobre las bisagras, y vamos a intentar, a, levantar nuestra puerta, que va a ser, jalarla hacia el lado izquierdo. Si pueden ver como, como se levanta cuando jalamos. Ok. Son, al hacer eso, tenemos que ver, como pueden ver ahí, nuestra puerta ya está, de hecho ahí está a nivel. Ok. Ponerla a nivel, y chequear que tengamos el mismo, el mismo espacio. Ok. Nuestra puerta está perfectamente bien, y vamos a empezar colocándole un, un este, un clavo con la parte de las bisagras, para que nuestra puerta no se, no se cuelgue. Ok. Un, 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 un accidente. Un poquito más, pero venía un accidente, ¿no? Y algo, algo, algo muy importante como los ojos. Ok. Ya tenemos ahí nuestra puerta, como pueden ver, a nivel. Vamos a colocarle un, un clavo y en la parte de las bisagras, para que nuestra puerta no se caiga. Ok. Ahí como pueden ver, ahí ya tenemos nuestro espacio muy bien. Esto lo vamos a acomodar ahorita. Pues ya vamos a proceder clavando, clavando, toda esta parte, toda esta, como cuando nosotros le llamamos pierna, vamos a empezar a clavar por esa parte. Ok. Vamos a empezar poniendo, uno, dos o tres clavos en la parte de la bisagra, así. Y aquí nada, parte de los 45, solo un clavo, solo un clavo, solo un clavo. Clavos, vamos a meter en la material de clavos. A veces les quiero decir más o menos aproximadamente cuánto, cuántas tiras de clavos nos vamos a agastar. Bien, ahí nos quedamos, tenemos parte de la bisagra. Bueno, se va como que ya se nos salió un clavo. Eso es porque pegó con algún metal o con algún tornillo que viene en la parte de atrás. Y por eso siempre es como muy importante cargar también unas pinzas. Pero como les digo, los lentes, porque en caso, en ese caso, el clavo no más dio la vuelta, pero muchas veces hay veces que rebota y el clavo sale disparado hacia uno. Y créanme que, si duele, si duele cuanto te cae en la piel, imagínense en un ojo. Ok. Como pueden ver, yo aquí les di más o menos una separación de lo que viene siendo la control de los clavos. Un poquito más. Para las bisagras es muy recomendable meterle mínimo unos dos o tres clavos. Como pueden ver, yo tengo tres clavos. Eso es para que la puerta no se nos, no se nos cuelgue. Vamos a proceder lo mismo de este lado, clavando los 45, unirlos. Lo más que se pueda. Hay veces que no quedan muy bien unidos porque no están muy bien cortados. Y aquí, bueno, vamos a ponerlo un poco. Le pongo la cabeza, le pongo el dedo, un poco de equipo. Y vamos a proseguir con este lado de la pierna derecha, darle un poquito menos de arreglo. Ya corta con los clavos que le vamos a meter en el medio del dedo. Ahora correr un poquito más. Ese es el primer mecánico, It's cool, ya corta con los dos y va a meter en el medio del medio del medio del medio del medio. Entonces, ya la corte pongo el dedo, qué pasa con las grietas, lo que pasa con los clavos que los clavos que no están. vamos a empezar con la parte de adentro vamos a empezar con la parte de afuera la parte de afuera es un poquito mas sencilla solamente lo que vamos a hacer es unir los 45 igual meterles a una cierta distancia el clavo lo que vamos a hacer aquí es que tomamos la parte de arriba la parte de abajo solamente vamos a alinearla un poquito tu con la misma mirada que no se mire que no se mire el chico tu misma mano puedes jugarlo hacia adentro o hacia afuera en este caso tenemos nuestro se alcanza un poquito derechito y vamos a empezar nomás a clavarlo vamos a empezar con la parte de abajo o la parte de arriba metemos los clavos recuerden la cabeza tambien vinimos unos 4 en la cabeza unos en la orilla y unos en la parte del medio aquí vamos a ver exactamente lo mismo que no se mire yo con nuestro marco este bien derechito ya tambien lo vamos a clavar aqui ok ya tenemos clavado todo nuestro corteando nuestro facing esta es la parte que va sobre todo la corte y ahora vamos a empezar con la parte del medio ok como pueden ver este se llama un doorstep en este caso aqui nos lo mandan a nosotros este para que lo podamos mover como pueden ver en la parte de abajo y aqui en la parte de arriba para que nosotros le podamos meter los clavos que queramos aqui en la parte de adentro donde lo iré esto ya que eso los va este todo esto los va a tapar ok pero primero vamos a empezar colocandole uno en la parte de arriba y siempre le meto aqui dos aqui uno de este lado igual lo mismo de este lado siempre en la parte de adentro del staff dos y uno por fuera porque lo que va a mover el lo que va a mandar el espacio al revivir como quien dice es la parte de adentro ya esta parte de afuera solamente es para asegurar el marco ok pues vamos a proceder clavandome por dentro como pueden ver yo siempre vamos a hacer el mismo procedimiento de afuera con tres clavos en los que salen y dos en la parte de adentro y dos en la parte de adentro uno, dos, tres dos, tres aqui en la parte de abajo con la mitad le doy un alumno eso es para ahorita poder mover nuestras piernas ya que las cables nunca estan bien aniveladas y pues muchas veces tenemos que checar que este bien parajito por si es que solamente le meto uno y uno para ahorita moverlo con unas veces ok vamos a hacer lo mismo de este lado aqui tiene el mismo procedimiento que el otro meten igual tres dos tres y dos y dos si ustedes quieren ver un poquito mas esta bien no hay problema y cuando me lo digo sea en la parte que va a tapar esto ya que cuando lo vemos este no se van a mirar los clavos que le pusimos detrás pueden ver En muchas ocasiones me ha tocado mirar marcos que vienen con el staff de hecho engrampado y cuesta mucho trabajo moverlo, lo que puedes hacer es meterle un clavo, un clavo para que se ve como el tipo triángulo, uno aqui, uno aca y uno aca, y con eso también queda muy bien lo que te da lo fuerte. Ahora para ajustar el staff, lo que vamos a hacer, así si alcanzan a mirar el review que tiene aquí, tiene un poquito menos de este lado, no se si alcanza a mirar, y tiene un poquito más de aquí, o más o menos de este lado, lo que viene siendo el lado de las bisagras, le vamos a dar siempre un poquito más de review, recuerden que no puede quedar pegado a la puerta, ya que es el lado de las bisagras, es el lado que abre, y así se lo dejo muy pegado, ya cuando lo pinten, su suporte, una de las dos se va a quedar atorada, la puerta ya no va a cerrar porque va a estar pegando en el staff, si pueden observar como ya esta mordiendo, ok, ya la puerta no cierra, así lo que vamos a procurar va a ser para dejarle siempre mínimo un 8, que es lo que les dejo, en este caso yo voy a utilizar una wedge, o pueden utilizar cualquier tipo de bloque de madera, para poder pegar esta parte hacia afuera, para sacarle un poquito, ok, déjenme, no voy a poner tantito aquí en el lefano, para poder golpear las dos manos. como pueden ver ya, la le abre un poquito, y pues así es como si se tiene que mirar, más más o menos un 8, 3,16 y nada más una pasada a clavarle y traer el mismo espacio de aquí hasta abajo, como pueden ver aquí tenemos fuego y nada más es constituir con la pura unidad de arcón acomodarle, meto otra tira de clavos y ya se me acabó, esta es la segunda tira de clavos que voy a meter, para que no sepan cuantas tiras de clavos sepan que se van a gastar por puertas ok, ya tenemos clavos como pueden ver, espacio suficiente que necesitamos, todo parejito y como les digo, los clavos que pusimos atrás en las bisagras no se alcanzan a ver, también eso ayuda también que se mire en su trabajo un poquito más profesional, más limpio y también a los pintores no les cuesta mucho trabajo tapando los hoyos y así no se van a quejar ahora también se lo van a hacer ustedes mismos, entonces ya no van a tener que tapar tantos hoyos ok, como pueden ver ahora para acomodar en este lado, que es el más importante también ok, esto es lo que nos va a guiar, en donde va a quedar nuestra chapa ya que si lo dejan muy salido el stop, puede ser que la puerta quede así o la puerta quede mucho más metida como en este caso nuestro poder, se alcanza a ver que nuestro poder está bien tenemos nuestro barrio parejito y la puerta está quedando tiene que quedar, recuerden que tiene que quedar parejito la puerta tiene que quedar parejo con esto, ni muy afuera ni muy adentro ok, ya dependiendo de cómo esté su puerta también, porque puede ser que la puerta o el marco esté hueco y pues ella tiene que jugarle siempre acomoden el espacio del lado de la, del lado de, a donde va a quedar la chapa ok alcanzan a mirar que está, ahí está parejito hoy vamos a empezar a proceder a lavarle como ya no tengo que mover las piernas manipuladas porque nuestro marco está bien, el proceso está bien pues vamos a proceder a terminar de clavarle aquí abajo aquí no hay problema que les pasen a meter los clavos yo siempre les meto unos 3 de cada lado o 4, si es necesario eso es para que nuestro marco ya no se mueva ni entre adentro ni hacia afuera ok, como vamos a ir en el lado, vamos a guiar por el lado donde está pegando como pueden ver, aquí en este lado está pegando vamos a aclarar ahí y de ahí nos vamos a traer, vamos a pegar nuestro stop todo parejito a la puerta ok déjenme, por aquí para que puedan observar cómo me va a hacer ok, en este caso está pegando aquí abajo pues me voy a traer el corte de abajo hacia arriba igual puede ser que esté de hacia arriba hacia abajo dependiendo de donde esté de donde esté pegando su stop con la puerta ok, ya nada más de ahí es fácil acomodarlo con unos pequeños golpes ok, como les digo siempre con un bloque para no marcar su madera o en este caso este tipo de martillo que es especial para el finish en este caso este martillo no marca mucho la madera ya que es especial para el finish, para el acabado vamos a escribir aquí vamos a escribir aquí y y como pueden ver, ya tenemos todo, todo está clavado, como les digo, los clavos detrás no se alcanzan a mirar, nuestra puerta, era bien parejito, no tenemos juego, como pueden ver, la están moviendo hacia adentro y hacia afuera, no tenemos juego, es como que tiene que quedar una puerta, ahora aquí ya para los 45, los 45 como le llaman, recuerden que les dije que solamente metiéramos un clavo o dos, porque eso es porque a medida que le vamos probando nuestra puerta, muchas veces se va abriendo, pues yo siempre le meto al principio por eso un clavo, ya que mi puerta viene cuadrada y todo, darle unos pequeños golpes con el martillo y meterle otros dos, otro clavo dos y ya no se nos va a abrir, ok, déjeme, intento hacer eso, para que vean como va a quedar, ya que anda a ver como está un poquito abierto, justo cuando intento cerrarlos, ok, perfecto. Tanto por el lado de dentro, como por el lado de dentro de dentro mismo. Como les digo, yo trabajo para una constructora, el cual nos mandaría los marcos con el casing ya he hecho y pues la verdad a veces que vienen un poquito cortados más desde fábrica no vienen perfectos y pues nosotros ya nada más aquí necesitamos darle un pequeño ajuste no podemos hacer mucho más ya que si ustedes lo hacen individualmente ponen el narco y después ponen ustedes el que dicen por su parte les puede quedar mucho mejor y pues eso es todo por el vídeo de hoy así es como se instalan una cuarta nos vemos por la próxima, espero les guste este vídeo, les espero le den like y compartan y suscríbanse, dejen en los comentarios si les interesaría otro tipo de vídeo sobre carpintería ok, nos vemos hasta la próxima